¡Ja, ja, ja! ¿Sabías que en época de lluvia la cantidad de mosquitos aumenta y su picadura puede transmitir enfermedades como dengue, paludismo y fiebre amarilla, causando hasta la muerte? ¡Piensa y actúa! ¡Elimínalos con H24, casa y jardín! ¡Tu mejor aliado! Hogar se escribe con H, con H24 sin igual ¿Sabías que las chingas se alimentan de sangre humana? Y sus piquetes dan mucha corazón e inflamación que no te deja dormir ¿Y se reproducen rápidamente en época de calor? ¡Piensa y actúa! H24 del Lugo, la solución neta Hogar se escribe con H, con H24 sin igual ¿Sabías que la picadura de alacrán puede ocasionar mareos, pesta nublada, convulsiones, taquicardias y hasta la muerte? ¿Y que en México existan algunas de las especies más peligrosas? ¡Piensa y actúa! H24 poder fulminante, el guardiante, hogar Hogar se escribe con H, con H24 sin igual